buen martes queridos amigos cómo están hoy vamos a hacer un trabajo súper bonito súper útil y que le puedes dar un montón pero un montón de usos a la técnica que te voy a enseñar cómo están ya en su momento hemos hecho vinilos caseros hace un tiempo ya un tiempo atrás te lo voy a dejar acá al final del vídeo pero hoy vamos a hacer una variante vinilos caseros metalizados estás listos vamos a comenzar a trabajar lo primero que vas a necesitar son fotocopias de fotocopiadora no fotocopias de la máquina de casa vas a prepararlas así no en espejo esta vez son este o sea de frente nada de espejo y vas a elegir dependiendo lo que quieras hacer la fotocopia entonces vamos a por ejemplo voy a poner esto por aquí así comenzamos a trabajar voy a usar esta que dice eres mi persona favorita la podemos poner en un frasco quiero avisarte que estos vinilos los puedes usar en frascos o sea en vidrio en metal en madera y en lo que vos quieras sí bueno lo que vas a hacer es esto lo vas a tomar acordate fotocopia de fotocopiadora y así mira la mandé a hacer una fotocopia una fotocopia láser y vamos a empezar a trabajar vas a tomar esto te lo enseñé el otro día en el vivo cualquier foil metalizado que tengas de pedacitos lo vamos a apoyar ahí estamos voy a tomar un papel por si acaso de no quemar el foil si la plancha está en una buena temperatura no va a hacer falta pero por si acaso nunca está de más y lo vas a a planchar no le puse pegamento no le puse absolutamente nada solamente el foil el foil y la este el foil y en la fotocopia así una manito más por si acaso ahí estamos ahí y simplemente voy a espiar y lo voy a retirar pero voy a mostrar ahí mira me falta la r así que le voy a dar de vuelta sin miedo no hay ningún problema algunos dependiendo el cuánta tinta usaron en la fotocopia se va a notar menos y otros se van a notar más mira fíjate qué bonito voy a mover para que lo puedas ver y te vas a dar cuenta que ese paso y que no porque cuando miras el negativo y el positivo ahí tenés la diferencia pero me encanta como quedó listo una vez que lo tengas así vas a tomar dos opciones una es la típica cinta gruesa cinta scotch pero gruesa que la puedes conseguir en arte con arte el supermercado del artesano que quedan mitre 26 65 en moonro recordá que si vas de parte nuestra tenés el 12 por ciento de descuento una es esta cinta la otra opción puede ser papel contact sí que también te va a servir y muy bien se me mereció un poquito acá la mesa vamos a trabajar ya vas a tomar la cinta allí tarjeta de crédito un plástico lo que tengas para que quede perfecto yo voy a girar acá y la voy a apoyar en este caso me falta un pedacito acá por lo cual ahora lo voy a unir si hay algunos dibujos que no que no van a necesitar pues son más chiquitos este caso no en este caso necesito unir fíjate que te quede bien unidito que no te queda en un borde ahí estamos ahí una vez que haces esto le vamos a poner presión quiero que se pegue bien bien que no me quede una burbuja que no me quede nada y ahí así bien pegadito ahí está una vez que hiciste esto lo vas a recortar dejando un pedacito mira así ahí estamos voy a sacar esto con el contact exactamente lo mismo si el contact viene grande así lo vas a ir recortando y pegando en los dibujos que vos quieras te lo recomiendo en especial como por ejemplo para un dibujo así grande es un dibujo de estos te recomiendo el contra vamos a seguir trabajando una vez que lo tenés así acá tengo otro ves vas a tomar agua yo te recomiendo agua tibia lo vas a poner adentro y vamos a hacer una transferencia que hemos hecho transferencia más de una vez pero al revés entonces voy a tomar que no encuentro acá voy a usar los dedos si tenés un cepillito de dientes mejor acá lo tengo voy a tomar este otra recomendación no lo dejes un montón de tiempo un poquitito nomás así voy a por acá y voy a empezar a sacarle si es un cepillito de dientes mejor pero yo ahora no lo tengo a ver si tengo un cepillo duro por acá para mostrarte que onda vamos a ver si con esto sale mojas y apretas sin miedo tampoco es que le vas a clavar la uña pero mira lo primero que vas a notar es la parte negra o sea lo de la fotocopia el brillo está por delante o sea aquí está último pues estamos al revés entonces vas a hacer así y vas a ir retirando despacito todo y vas a encontrar como te dije la parte negra no te asustes porque la parte brillante está atrás yo este no lo voy a sacar todo para que lo puedas ver bien ves mira donde no hay nada usa tu uña no hay ningún problema si no mira la yema de los dedos o un cepillito donde no hay nada no tengo problemas de usar la uña eh ahí ves y así lo vas a sacar todo mira te voy a mostrar como va quedando si una vez que lo te retiraste todo empezamos a la parte más linda del trabajo que es decorar voy a hacerte algunas muestras para que puedas ver como decorar mientras tanto voy a subir la plancha la apestamos para después porque tuve haciendo una prueba mira por ejemplo tengo este acá que dice algunos buscan un mundo más bonitos otros los crean y por ejemplo mira que bien que queda en un envase de vidrio puede estar pintado o puede ser transparente cuando se te seque vuelve a tener pegante por lo cual no vas a necesitar nada más que apoyar y pegar si querés reforzar que es lo que yo voy a hacer yo me voy a ayudar con un poquitito de silicona líquida pero realmente ya tiene pegante tenés que protegerlo con barniz podrías proteger todo el resto con barniz pero esto ya es un vinilo no necesita ningún tipo de protección ves ahí está te lo muestro mira este otro este otro me encantó lo hice emplateado y pinté la lata en negro entonces a este si le voy a poner un poquito de silicona no porque le haga falta porque mira ves ves está pegoteado es un pegote pero prefiero ponerle un poquito de silicona para estar más tranquila opcional está claro no hace falta con lo caro que están los insumos mira lo vamos a hacer nosotros con muy poquita plata y ahí vas a buscar la lata que atrás tiene el corte entonces la voy a apoyar acá ahí estamos y voy a apoyar lo que voy a pegar que ahora te lo voy a mostrar ahí estamos en este caso que la lata tiene esas pequeñas rayitas me voy a ayudar no con algo como recién como el o sea como la tarjeta de crédito sino que me voy a ayudar así con un paño para que se incruste bien en la rayita a ver esto es un está jugado porque lo hice en negro con plateado pero vos lo podés hacer en cobre en blanco o sea con otros colores y no hay ningún problema mira ves entonces dice tómate tiempo para ser feliz y acá tengo la plumita y ahí sigo cuando esto se seque va a estar mucho mucho mejor por último que es realmente vale por último no por antes último porque tengo dos ideas más te voy a mostrar este este es grande este lo hice con un contact como te conté te acordás que hicimos chapas como esas chapas para colgar bueno acá me había quedado una hace mucho tiempo y este está recontra pegoteado así que lo voy a apoyar voy a buscar que quede bien ahí te lo voy a poner y otra vez con mi trapito mira se pega solo no se hace falta nada y encima ya está protegido nada de barniz nada de nada el vinilo no necesita ningún tipo de protección extra está listo esto o sea que en un ratito te hiciste una chapa para colgar espera que quiero buscar esto para ver que quede bien pegadito si el foil no se pegó en todo tu diseño no importa porque te va a quedar un pedacito negro por ejemplo que no va a quedar nada mal pero bueno en este caso pegó en todos lados tené en cuenta lo siguiente si usamos un stencil con una frase y después con multipropósito con pegamento de tela y le ponemos el foil no te va a quedar nunca tan prolijo como te queda esto ¿por qué? porque no queda parejo siempre hay alguna imperfección o algún lugar que se sale mira acá tengo que ir para abajo porque tengo una rayita ¿ves? entonces voy acompañando y sacando todas todas las rayitas ¿eh? como es bombe este pedacito me cuesta más mira decime que no está buenísima 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 te cuento dice en esta en esta casa tenemos paciencia cometemos errores pedimos perdón somos sinceros alegres divertidos ayudamos reímos a carcajadas y sobre todo nos amamos decime si no está divino mira te lo muevo para que veas como brilla y vamos con lo último quise probar si esto iba para tela tengo la panchita caliente si si esto iba para tela entonces agarré y lo pegué acá ¿sí? entonces yo voy a tomar este lo voy a terminar de sacar o por lo menos un pedacito para hacerte la prueba este es con cinta scotch ¿sí? así que vamos a ver qué pasa estoy acá atrás no me fui acá estamos voy a sacarle un poquito porque bueno si no me corre mucho el tiempo pero mira si lo dejas trabajar sale más rápido ¿eh? mira no lo claves la uña a full pero mira perfecto en este instante esto que está húmedo porque tiene agua yo lo dejé secar un rato ahora bueno me corre el tiempo vamos a ver qué pasa lo voy a apoyar acá voy a limpiar la mesa vamos con lo último a ver qué pasa con la tela quiero ver porque acá hice una prueba y me gustó vamos a ver pedacito de tela la tela ¿cuál? la que tengas obviamente voy a poner esto así para secar un poco me vengo para acá mira que esto es una prueba con voz lo apoyo en la tela ¿sí? se supone por unos videos que vi que me preguntaron que el nylon se tendría que derretir y se tiene que pegar en la tela pegamento de tela también pero la verdad que no lo probé ¿qué vas a usar? vas a usar papel manteca ¿sí? este el papel que se usa para la cocina un pedacito es el papel que no va a dejar que se te pegue nada este papel más que manteca es papel de taller porque nunca lo llevé a la cocina esta es la parte que está como con la mantequita o que es así encerada y esta no apoyo en la parte encerada y voy a ir con la plancha vamos a ver qué pasa esto lo hago con vos me parece que no va a quedar pero voy a probar mira este que tenía la cinta scotch se me arrugó todo lo estoy viendo en este preciso instante a lo mejor una plancha no tan caliente pero mira lo que te quiero mostrar que es lo que me llamó la atención no se me pega el nylon pero sí se me está estampando lo que dice mira 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 este quedó mal porque se arrugó este otro lo hice con contact y lo mismo si le pongo plancha no se me pega pero sí se me estampa la tela así que tenerlo en cuenta vamos a ir practicando a ver qué pasa porque me parece que puede llegar a ser una idea muy bonita mira ahí te lo muestro ahí y te voy a mostrar te vuelvo a repetir le falta todavía profundizar pero mira esto es como un descubrimiento si lo voy a practicar y ya te lo voy a enseñar en otra en otro video si esto está pegoteado en tela como yo quería con nylon no pega pero sí me traspasa la imagen así que vamos a darle fuerte a esto por último sin olvidarme acordate que acá tenés los negativos que lo podés usar en cualquier lado para trabajar y espero que lo lleves a cabo es una idea muy fácil muy linda y lo único que vas a gastar es un poquito de cinta algunos restitos de foil o folex que tengas perdón foil que tengas del color que tengas y la verdad que te puede quedar precioso así que anda practicando te muestro por acá está el fraquito mirá que bonito así que bueno manos a la obra mis amigos ustedes saben que yo el otro día en el vivo les enseñé a traspasar en la fotocopia el foil pero después le pensé un uso y no lo encontré entonces se me ocurrió hacer estos vinilos así brillantes o metalizados espero que te guste que los lleves a cabo y nos vemos muy muy pronto en un vivo el viernes que tengo unas sorpresotas para vos que te van a encantar te mando un beso grande nos vemos te lo voy a subir para que lo puedas ver bien no te olvides de dejarme un like de suscribirte que siempre en mi canal voy a intentar enseñarte todo todo lo que puedas besotes para todos nos vemos chau 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 chau